La mayoría de los bogotanos no saben cómo utilizar el sistema integrado de transporte. Quienes lo utilizan aseguran que es un buen sistema, pero que hacen falta puntos de recarga. Tampoco han promocionado ni han dicho nada, pero no quedan las mismas. Es difícil conseguir recargas, entonces hay que mejorar eso. Muy organizados, los señores son muy amables, a mí me han parecido genial. Para el senador Carlos Baena, reducir las tarifas de transporte no solo aliviará el bolsillo de los bogotanos, sino que ayudará a recuperar la inversión del sistema. No se baja la tarifa, pues los sistemas se van a quebrar. De modo que cada día que pase, los entes territoriales van a estar invirtiendo dinero en este tema y la nación va a tener que aportar, pero puede dar un detrimento patrimonial porque son más de 15 billones de pesos que se han invertido y eso hay que salvarlo. La integración de las tarjetas del SID y las alianzas público-privadas fueron algunas de las soluciones dadas en el debate para mejorar el servicio.